Hola, ¿qué tal? Soy Virginia de Oro, mi chica Málaga. Y bueno, quiero daros las gracias una noche más por acompañarme un ratito vuestro en este nuevo programa que hago con muchísima ilusión. Ya de que me habéis dejado muchos comentarios desde que hice el programa de cuántos cielos existen, que son siete, oye, me habéis pedido muchísimas veces que por favor que hable sobre varios arcángeles muy concretos, ¿no? Como no puedo abarcar todos, porque entonces sería un canal angelical, he escogido los tres arcángeles que más demanda en este caso han tenido. Ha sido Gabriel, Miguel y Rafael. Seguramente porque están más asociados a nuestra religión católica cristiana. El salto oral de ellos, igual que el de todos los demás arcángeles que me han dado a ciento, sería el 29 de septiembre. ¿Qué podemos hablar de este arcángel tan especial y tan querido por mi persona? Porque estoy muy vinculada, me siento muy vinculada desde que era muy pequeñita a él, ¿no? Pues que es el más terrenal, ya que él rige el primer cielo, vilón, que significa velo, pues está muy cerquita. Vamos a decir que ese es el cielo y este es el planeta tierra, donde habitamos todos los seres vivos y por ende los seres humanos. ¿Qué significa su nombre? Pues como siempre digo, casi todos los arcángeles terminan por la palabra él, que significa de Dios. Dios, por lo cual, y teniendo en cuenta de que es el más terrenal y el más cerquita al nuestro, su nombre no podía ser otro que hombre de Dios o hombre en quien Dios confía. A mí me parece un nombre bastante bonito, bastante profundo y que creo que le representa bastante bien. Es un arcángel muy puro, ya que él fue el que a la Virgen María le dio la noticia de que estaba en estado de buena esperanza. Por lo cual, el blanco es el color más representativo a su figura. De hecho, si le vamos a encender alguna vez una vela para decretarle, pedirle o incluso agradecerle, la luz que debemos de encender es la luz de color blanca. Sería la vela blanca, ¿de acuerdo? Bien, sin embargo, si utilizamos para sanar a través de la intersección de Gabriel y utilizamos un rayo sanador o protector o para limpiarnos, irónicamente no vamos a utilizar un rayo de luz blanca. Sería un rayo de luz naranja. Me gusta especificar esto para que no mezclemos un arcángel con un rayo que no le pertenece. Bien, el chakra, porque los siete arcángeles principales, y él es uno de ellos, representa cada uno un chakra, un día de la semana, una estación del año, un punto cardinal, etc, etc. Pues vamos a decir que él sería el segundo chakra, que sería el sacro. Esto significa yo deseo. ¿Por qué? Porque es un arcángel guardián que desea lo mejor para nuestra existencia, nuestro planeta y todos los que habitamos en él. Bien, una cosa que quiero hablar de este arcángel es que si algo lo hace peculiar, es que normalmente, y aun cuando pertenece a la milicia celestial, la batalla infinita y perpetua entre el bien y el mal, donde el regente o general sería el arcángel San Miguel, pues este arcángel normalmente no lleva ningún arma. Lo que suele llevar es una flor, si nos importa, enseño una figurita que tengo de él, es una figura mía, pero como esta tengo diferentes. Obviamente su túnica es de color blanca, si es cierto que tengo otros, pues que sí que van con una armadura, pero en este caso la figura con la flor de lis, ¿por qué? Porque simboliza la pureza. En otra mano nos vamos a encontrar varias cosas diferentes. En este caso nos vamos a encontrar un escrito que pone a Ave María, ¿por qué? Porque gracias a él nace parte de lo que nosotros llamamos el rosario, con el Dios te salve María llena eres de gracia. Hay otras figuras muy representativas donde no sale con una hoja o con un papiro o con un pergamino, lo que sale es con una trompeta. Si algo le representa es la trompeta, ya que todos los textos sagrados de todas las religiones nos dice de que no solamente es un arcángel noticiero a la hora de dar buenas noticias, sino también que es un arcángel que te advierte de las malas noticias. ¿Cómo lo hago? A través de esta trompeta. Siempre se ha dicho de que cuando llegue el apocalipsis tocará las trompetas hasta tres veces. Son tres oportunidades para salir de tu letargo, abrir los ojos, aceptar y entender en qué tiempo y en qué momento estamos viviendo, que son los más confusos, los más semi-oscuros para combatir y que hay que despertar porque llega al fin del mundo al menos tal y como nosotros lo conocemos. Si no estás despierto, entonces no vas a tener facultades, habilidades para adaptarte, defenderte y por ende sobrevivir. Sé que suena muy, pues nunca mejor dicho apocalíptico, pero esto no lo he escrito yo, esto lo recogen textos sagrados desde hace más de 5.000 años, que no es poco. Es un arcángel que, como casi todos, está asociado a la astronomía y por tanto también a la astrología. ¿Qué es la astronomía? Pues hablar obviamente de los astros del universo, de los planetas y cuál es el regente, de qué planeta es regente. Ya que él es el que está asociado a nuestro planeta, pues no está asociado, no es el regente del planeta Tierra, no, no existe ningún arcángel que esté asociado tal cual como regente de nuestro planeta. Él sería el regente del satélite, que obviamente sin él tampoco podríamos existir, que es nuestra luna, con lo cual el día de la semana para decretar con él sería el lunes. También pertenece a los cuatro arcángeles principales, que serían Miguel, Gabriel, Rafael y Uriel. Las cuatro, cada uno representa un punto cardinal, una estación del año y uno de los cuatro elementos. ¿Qué estación del año representa Gabriel? Pues sería otoño, el comienzo de la madurez, el poder de la introspección, que es la introspección. Entender y comprender para qué sirve cada cosa. Es un arcángel súper espiritual y su punto cardinal sería el oeste. El oeste sería lo que es la mano izquierda. ¿Qué representa el oeste? Pues diríamos que ella es una madurez, es como el atardecer. ¿Dónde empieza ya mismo? Pues bueno, a venir el crecimiento personal con el crecimiento espiritual. Es una llamada a despierta y experimenta la fusión entre lo terrenal y lo espiritual. Que no se nos olvide que es el regente del primer cielo, como he dicho anteriormente, y se supone que ahí es donde está el árbol de la vida. Crecimiento terrenal, crecimiento espiritual. Si lo sumamos, estamos haciendo nuestros deberes fantásticamente. Bien. ¿Cuál es la mejor hora para decretar con Gabriel? Porque para decretar, ¿decretar qué significa? Es vincularme a un arcángel de por vida. Es cuando me siento llamada, cuando me siento elegida por este arcángel. Bien porque tengo una necesidad imperiosa espiritual y lo llamo yo y me siento que la llama de recíproca, porque lo elijo cuando nos sentimos elegidos simultáneamente. Sé que es complejo lo que estoy diciendo, pero si tú quieres hacer un decreto real, hazlo un lunes. La mejor hora sería las 22 horas, número maestro, número muy espiritual, como los otros tres arcángeles. Y por la noche sería las 3 de la madrugada. Tu parte onirica, tu parte astral, están en todo su apogeo. Tus vibras están a flor de piel. El mundo espiritual lo está esperando para sentir y percibir lo que normalmente a otra hora no estamos tan cualificados o tan sensibles a la hora de hacerlo. Otras maneras que podemos hacer para que un decreto o esos votos sean más profundos, por ejemplo, utilizar un agua. El agua, en este caso, de Gabriel, que por supuesto que existe. Sería en este caso esta. Virginia, ¿para qué me la ha hecho? Pues me la ha hecho en círculo, ¿vale? En el séptimo chakra, el de la corona, parte del aura. Yo comprendo. Luego, yo comprendo ese significado, para que lo entendamos. Existen también aceites. Ahora mismo no tengo ningún aceite en mano, pero os voy a enseñar uno que no es. Este sería el de Miguel, pero también existen de Gabriel. ¿Para qué sirve? Pues bien, porque son litúrgicos y corporales. Litúrgico quiere decir que, oye, que si yo no quiero comprar una vela en una tienda esotérica, porque lo único que diferencia es que, oye, que la vela tiene un acetito para hacer ese decreto, que lo que hace es una pepetita y se unta alrededor de la cera de la vela. Cerquita de la mecha no, porque por obviedad lo vamos a ahogar lo que es el fuego. ¿Qué vamos a hacer? Pues podemos coger cualquier vela blanca, comprarla en cualquier lugar y untarle un poquito del aceite. Hay personas que también les gusta echarse el aceite a sí mismas, con forma de cruz o con X simbología, pues para sentirnos protegidos, pues uno deja de ser un arcángel muy protector, sobre todo de los niños, de los niños y de las niñas, ¿de acuerdo? La infancia, de la inocencia. Es un arcángel, insisto, muy puro. Bueno, existe también el encienso del arcángel San Miguel, igual que también existen millones de libros que hablan de él, sean oraciones, decretos, bueno, os enseño uno como pueden existir millones de millones, o sea, que es que no es nada nuevo, ¿vale? No estoy enseñando lo último de lo último del arcángel San Gabriel. Todos hablan lo mismo de diferente forma, por lo que interesa es el contenido que os vaya resonando cada uno más. Y, por ejemplo, ya hemos dicho que antes que regía también uno de los elementos, él sería el agua. Por ende, ¿cuáles son los tres signos zodiacales o astrológicos que rige? Por obviedad, cáncer, escorpio y piscis. Una cosa que quiero decir a nivel informativo, ¿vale? Porque también muchas veces me dicen, ¿dónde encontramos cosas que se abren o libros o datos donde se abren del horóscopo, del zodíaco, de los arcángeles? Bueno, enseño simplemente, insisto, un libro como hay tantos más, ¿vale? Existen millones de libros. En este caso es el horóscopo de los ángeles. Pues como este, millones, millones y millones de libros. Es decir, si no investigáis sobre los arcángeles, es porque no se os apetezca, porque realmente es que hay tanta cantidad de datos que, gracias a Dios, por internet o por biblioteca o por donde queramos tenemos acceso, que no saber de ellos sería difícil. Quiero comentar a usted que, por supuesto, también aparte de todo esto, existe incienso del arcángel San Gabriel. Igual que en multitudes, bueno, de los siete arcángeles, bueno, hay millones y millones de inciensos que comulgan o que van un poco vinculados a él y a su deidad o persona, si lo queremos llamar de esta manera. Y bueno, vamos a concluir este nuevo programa. Espero de verdad y de corazón que para mí este arcángel tan bonito y tan profundo en mi vida algún día también lo sea para ustedes. Buenas noches soñadores, un beso y nos vemos hasta pronto. Gracias.